Manejo de capas en GIMP El equivalente analógico sería superponer varias hojas de papel vegetal y en cada una tenemos diferentes dibujos y podemos agregar o eliminar sin afectar a los demás. Pero además en un formato digital posible hacer toda clase de operaciones matemáticas entre ellas. En GIMP hay un panel para manejar capas además de un menú con las operaciones que se pueden hacer con la o las capas seleccionadas. Este panel tiene botones para crear capas y grupo de capas ordenarlas y generar duplicados y eliminarlas. Cada capa está compuesta por los colores rojo, verde y azul al que se le puede agregar un cuarto, el de la transparencia o alfa. Cada capa afecta a las que tiene debajo y el modo define cómo se mezclan. Además, cada capa se puede mover, rotar o escalar. Si abren una foto, jpg o un archivo sin transparencia cuando hacen un clic derecho sobre la capa van a tener la opción añadir canal alfa. Si es una goma de borrar, se elimina parte de la imagen y se ve la cuadrícula que indica transparencia. Si no hay un canal alfa, la goma de borrar pinta con el color que haya de color de fondo. Para hacer una transparencia sin perder la información de la foto original se usa máscara de capa, que es una imagen blanco y negro que indica las partes visibles. En una capa se hace clic derecho, añadir máscara de capa y se puede empezar con una imagen en blanco o en negro u otras opciones. En este ejemplo, yo ya tengo lista la máscara que quiero utilizar. Luego, copio la imagen, que era de máscara, selecciono la máscara de capa y luego pego la máscara y presiono el icono anclar capa flotante. ¡Gracias!